Música Hablar de los Bernal es hablar de tradición y transformación. Estamos en un lugar tradicional que ha sido testigo del pasar del tiempo. En las laderas donde se encontraron nuestros ancestros españoles con los llamecides, llegaron con el paso de los años muchas haciendas y fincas que configuraron el actual territorio. Además, particularmente vemos cómo es un barrio en Medellín que lleva el apellido de una familia, el apellido Bernal. Recordemos que Bernal es un apellido español que ostentan muchos de los habitantes de nuestro Valle de Aburrá. Particularmente, todos estos territorios pertenecieron a muchas familias. Podemos destacar particularmente la presencia y la casa de vivienda de la familia Restrepo Gaviria, que con los años pasaría a manos de la familia Bernal. Los nietos de esta familia habitaron y estudiaron en esta zona. Por eso, se empezó a conocer como la Loma de los Bernal. Debemos entender que hay puntos de referencia o característicos que notan de una connotación especial este sector. Y es efectivamente el Cerro de las Tres Cruces, el que da una vista a nuestra ciudad, el que da unas dinámicas que hacen punto de encuentro para deportistas, visitantes, turistas y las mismas familias que han llegado a habitar en esta zona. Y además, que en esta zona entendemos una expansión que fue bonito, una expansión en altura. Porque a este lado del río no habían edificaciones o construcciones que superaran los cinco o los seis pisos. Y vemos como el urbanismo y la arquitectura toman lugar en medio de este territorio. Y como entre árboles se empiezan a alzar comunidades y familias que van llegando y aumenta la densidad de la población. ¡Gracias! ¡Gracias!